Está prohibido, prohibido cualquier agrupación, cualquier reunión de motos en todas estas fiestas. No hay toma de motos en la ciudad de Cincelejo. Eso no existe en la ciudad de Cincelejo. Por lo tanto, está prohibido, y así lo hemos dicho en todos los medios y hoy lo ratificamos, no hay toma de motos para la ciudad de Cincelejo. Con el coronel de la policía vamos a tomar todas las medidas para que estos eventos que pueden terminar empañando, desordenando nuestra ciudad, no vayan a ocurrir en la ciudad. Por lo tanto, tiene toda la autoridad la policía para ejercer todos los controles para que no se efectúe ningún tipo de reunión, ni masiva reunión, ni pequeña reunión de motos que conlleven a tener esa mal llamada toma de motos. Gracias. Freddy Contreras, por favor. Antes, responde el comandante de la policía. Agregar a las instrucciones y órdenes que ha impartido el señor alcalde, la semana pasada nos habíamos reunido con anticipación para evitar, obviamente, anticiparnos a cualquier tipo de evento que se presente con este tipo de anunciación de toma de las diferentes motocicletas. Hoy en día tenemos en el municipio de Cincelejo 32 puntos de control. Yo creo que ustedes en sus diferentes recorridos del día a día han podido observar uniformados del ESMAC, donde están ellos ubicados en un punto estratégico, por si de pronto alguna persona o algún grupo pretende o tiene la idea o la intención de salir agrupados en estas motocicletas y generar daño. Ellos están para bloquear cualquier tipo de acción porque no está permitida, como lo está indicando el señor alcalde. De igual manera, tenemos unas calles principales con vallas, con unos uniformados, que en el momento en que se llegase a presentar algún tipo de acción, tenemos ya unas claves, unos códigos especiales para hacer el encerramiento plan candado de nuestra ciudad y así poder, poder, si es el caso, capturar, afectar e inmovilizando las motocicletas de estas personas. Tenemos nuestro tránsito, no solamente del municipio, sino también el tránsito de la policía para poder llevar a cabo este tipo de acción. No vamos a permitirlo, es claro que no hace parte de las festividades y vamos a ser contundentes como autoridades para evitar cualquier tipo de daño. Otro interrogante, por favor. Ok, buenos días, buenos días a todos los compañeros periodistas, a la iglesia, a la alcaldía, a todos los que están en la mesa. Mi nombre es Fede Conferra, tengo representación de Sincelejano Vivo. La pregunta es, además de la seguridad, del buen comportamiento de los ciudadanos, que se espera, que ustedes lo mencionaron muy bien, ¿qué reacción esperan de Sincelejano mismo, de las personas que vienen de otros lugares del país y de otros lugares del mundo? Las reacciones que esperamos es, primero, que todo el que participe de estas fiestas, de estas festividades, todo el que venga como turista, como participante, los mismos Sincelejanos, que tengamos las mejores reacciones. Que se sientan que están en paz, que están viviendo unas fiestas tradicionales en paz, con responsabilidad, con la mayor seguridad, con el mayor respeto. Eso esperamos que sientan toda la ciudadanía, que sientan que nuestra ciudad está en un gran avance de transformación, no solo en materia de infraestructura, sino también social. Hacia eso queremos apuntarle y que sea este el año en que arranquemos nosotros a tener y a generar cada día más una cultura ciudadana, de prevención de principios y valores, donde se respete a las fiestas, a las tradicionales fiestas, al porro, al fandango, que respetemos y le demos oportunidades al talento que tiene la ciudad de Sincelejo. Hacia eso queremos apuntarle y que se sienta toda la ciudadanía y que cada talentoso en la ciudad de Sincelejo se vea reflejado la felicidad de haber participado en las mejores fiestas del 20 de enero. Sandra López, por favor. Siempre viene a Rubiro Gómez y Chaga Franco. Buenos días para todos. Más que una pregunta y una propuesta que la voy a hacer a la corporación. Yo no recuerdo cómo se llamaba la reina infantil el año anterior ni la reina central. La propuesta era la siguiente, sobre todo para la niña infantil. Aquí en Sincelejo se realizan eventos infantiles durante el año. El Encuentro Nacional de Banda tiene un evento con niños. Hay un evento deportivo que se realiza en la Semana Santa, que es un festival nacional de fútbol donde vienen niños. Me gustaría que la reina infantil se viera todo el año. Que sea nuestra reina infantil por todo el año. En todos estos eventos, que sea ella la que salga a promocionar los eventos con los niños. La pregunta es la siguiente. Para la corporación, para la gerente de la corporación. Si el desfile de Carrosa este año van a volver las cuatro motos que contaminan a la ciudad y también los trailers, que también hacen mucha bulla y eso contamina demasiado a nuestra ciudad. Sandra, aprovecho para responderte la pregunta. Quiero decirte que hemos tomado esa propuesta que tú haces a través de la oficina de la primera, de la primera, de la gestora social y de la oficina de la mujer. Con ella estuvimos debatiendo precisamente lo que ocurre posterior a cada reinado que transcurre en las festividades del 20 de enero. Y es precisamente una de las medidas que tomamos. También estuvo dispuesto el coronel de la policía en que las reinas que participan de estos eventos no solo queden hasta allí, sino que todo el resto del año van a participar en los sendos eventos que vamos a tener, por supuesto, desde el coronel de la policía, como vamos a tener también nosotros desde la administración en cada uno de los actos. Y van a ser ellas, las designadas. El día lunes, el día lunes 11, vamos a firmar el sábado, no, es el lunes 13. Lunes 13 se va a firmar un pacto con ellas en el cual las hacemos comprometer y nos comprometemos nosotros como administración a que van a ser las gestoras de cada una de sus comunas, la que van a liderar cada uno de los proyectos y planes que se van a desarrollar en el marco de la organización, de nuestro plan de desarrollo para los próximos cuatro años. Gracias, alcalde. Rogelio Daniel Gómez Parragan. Buenos días, señor alcalde, coronel, miembros de la organización, reinas, compañeros, invitados especiales, público asistente. Coronel, mi pregunta va más que todo para la policía nacional. Sabemos que en los eventos que hay que ocupar las calles hay que hacer unos controles de entrada y se paraliza la movilidad para los vehículos. La pregunta es, si por lo menos un evento empieza a las cuatro de la tarde, ¿a qué hora cerrarían las calles? ¿Y qué posibilidad queda para los que van de una ciudad a la otra? En el caso de la gente que se mueve, Montería, Barranquilla, Corusal, Montería, para que ellos no tengan ninguna obstrucción, como sucedió el año pasado, o el año este pasado, que no había posibilidad de transitar por el lugar donde está ubicada la universidad secana. Esa es una pregunta muy importante para que la gente se entere y no vaya a caer en el mismo error de meterse en la unidad calle y estar cerrada. ¿Desde qué horario se inicia el cierre? Antes, Rogelio, de terminar con la pregunta, Sandra tenía una pregunta que fue su segunda pregunta, que fue con el tema de los trailers y las motos. Este año no vienen, no tenemos dentro de las cuatrimotos ni carros antiguos metidos dentro del desfile. Con respecto a los trailers, sí están y ya Tari le responde a Sandra. Tendremos en esta oportunidad, como en todos los años, los trailers donde van los artistas invitados. Menos este año, pero sí va a haber participación. Bueno, esos son los trailers publicitarios, de los cuales, pues, son las empresas que nos brindan apoyo. No te escuchamos, Sandra. Espera un instante, le pasamos el micrófono, por favor. Quiero decirle también que nosotros los que estamos transmitiendo no tenemos acceso para la entrevista con las niñas en el momento del desfile. Ojalá que vuelvan las carrozas con los guisos, o sea, con los wheelies, o con los tractores, que son más cómodos para ellos y para nosotros poder entrar a la reina. Bueno, Sandra, terminamos contigo la pregunta del desfile de carrozas. Y en cuanto a lo de la reina infantil, durante los eventos del año, Sandra, estamos respondiendo. Y en cuanto a la reina infantil, durante los eventos en el año, sí hacen parte de todos los eventos. Tenemos una agenda durante el año donde tenemos la evidencia, no solo en la página nuestra, sino de la alcaldía en cultura, donde la niña acompañó a todos los eventos donde fue invitada y eventos que también se generaron desde la misma corporación. Bueno, el coronel de la movilidad, Rogelio. Bueno, para contestar la pregunta, Rogelio, y para todos, porque es muy importante también tener, digamos, no solamente claro lo que se va a hacer, sino también que nos ayuden a participar en estos eventos de trabajo, interactuar entre la policía y la comunidad. Si bien es cierto, Sincelejo no tiene demasiadas avenidas y es tránsito principal de muchas personas. Por eso, les comentaba ahorita que hay unos eventos que van a ocupar unas horas y van a ocupar también unos circuitos a lo largo y ancho de toda la ciudad. Eso va a tener una injerencia fuerte en la movilidad. El señor alcalde ha dispuesto que en esas horas que esté el evento como tal, tengamos nosotros la precaución de evitar que nuestra comunidad se movilice, tanto en motos como en vehículos, los que somos de acá, los que somos de acá. Y eso es de un gran apoyo y una gran ayuda para nosotros. Sin embargo, también somos conscientes que habrán eventos especiales o momentos especiales para aquellos que necesitan pasar o trasladarse de un lado o para otro, sea por alguna emergencia o sea porque me encontré en un momento, sin saber, aquí en el evento como tal y quiero pasar al otro lado. Nosotros tenemos cada 500 metros una separación de vallas, es decir, un paso intermitente. Mientras no esté el evento funcionando, ahí vamos a generar nosotros ciertos pasos. Eso ya está previsto, es decir, es un intermitente para que algunos pasen, pero no para, digamos, ojalá sea más para la gente externa que lo requiera, que no se convierta en una fuerza de pronto de todo que yo quiero pasar y que dañe o que tenga que romper yo el vallado porque me genera también problemas de seguridad porque aquí van a querer meterse los vendedores, los que llevan la carretilla, van a querer meterse otra persona que no participa en el evento y se va a perder la razón del mismo. Entonces vamos a tener los intermitentes. Hemos previsto, obviamente, en el momento del evento, es un momento fuerte, donde quizás vamos a tener un pari ahí, pero el servicio, cuando se inicia, que es el servicio que llamamos nosotros preliminar, va a estar tres horas antes. Tres horas antes, eso es bueno que ustedes lo sepan, si inicia, digamos, si está previsto a las cinco de la tarde, entonces estaremos tres horas antes nosotros cerrando las avenidas, colocando a nuestros policías, tratando de quitar cualquier obstáculo que genere daño o percance al mismo evento. En esas tres horas vamos a tener un poco más de intermitente.